Nuestros horarios en la plataforma Nimbus son de 150 euros en un pago fijo y único que incluye los impuestos, el IVA, y posteriormente un 9% de la cantidad que ustedes recuperen en el momento en el que ustedes hayan cobrado. Como explico en otro vídeo, pueden ustedes cobrar en Bitcoin o en la criptomoneda en la que hicieron su depósito. Al fin y al cabo, una criptomoneda como Bitcoin, por ejemplo, es una mercancía y por tanto, si eso le han sustraído, eso le deben devolver, pues la devolución se realizará en la wallet, en la dirección, en la cartera que ustedes indiquen y igualmente si hubiera una parte de restitución en moneda fiat, en euros, pues también tendrían que indicar un número de cuenta. Esos horarios cubren toda la fase de instrucción en la que llegaremos a un acuerdo para la devolución de sus fondos. Si la plataforma alcanza los 300 afectados, también cubrirán nuestros servicios, como ha sucedido en otras plataformas anteriores, nuestros servicios abarcarán ya directamente también todos los recursos de apelación, de casación o de amparo que pudieran establecerse e interponerse en su caso en este proceso penal. Tienen ustedes en la correspondiente hoja de encargo, que ya está a su disposición en diferentes redes sociales, pero que por supuesto nos pueden solicitar detallados estas cláusulas, estas condiciones para adherirse a nuestra plataforma Nimbus, promovida por Aránguez Abogados. Espero que puedan incorporarse pronto a la misma, les esperamos, vamos a recuperar su inversión porque es de justicia. Gracias por su atención.